Bueno, y desde hoy también, desde hoy queremos darle la bienvenida, por supuesto, sí, métele bombas, hermano, métele bombas, aplausos, sí, 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 calificado. Desde hoy se suma a la lista de presentadores, auspiciantes que tiene este humilde programa, cada vez somos más, ya, estamos cortina de espacio, DJ Cristo, eh. Bienvenidos a nuestros grandes amigos de All Clean, sí, señores, calificados, altamente calificados, mirá lo que es, no, mirá lo que hace esta gente, no tiene nombre, no tiene nombre, sinceramente se los digo, sinceramente, realmente es la limpieza perfecta, la limpieza perfecta. Desde hace más de 20 años en All Clean, somos expertos en limpieza perfecta, con cobertura en todo el Paraguay, ojo, contamos con limpieza de mantenimiento, limpieza técnica especializada, mantenimiento integral y servicios auxiliares. Industrias, industrias, empresas, edificios, centros educativos, limpiamos el espacio que necesites, con maquinaria y equipamiento del más alto nivel. Comunicate ya nomás con nosotros al 0982-4234-83. Te repito, 0982-4234-83. All Clean, limpieza perfecta. Ah, vos sabés que yo ya lo estoy siguiendo también a través de Instagram, fíjense y búsquenlos, pero todo tipo de limpieza, o sea, vos, qué sé yo, tu casa, comunicate. ¿Tenés una empresa? Comunicate. ¿Tenés un edificio? Metele. ¿Tenés, no sé, una industria? Metele. ¿Tenés un estadio de fútbol? ¿Tenés? Metele. Todo, 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 todo. Aquí está, a través de Instagram, por ejemplos, All Clean PY. Búscalos a través de Instagram, seguilos, y ahí está toda la dirección, el número de teléfono, la línea baja, todo, absolutamente todo. Acá, bueno, se encargan de la limpieza de la radio también y dejan, hermano, nunca, nunca, desde que estoy acá, nunca abrigo tanto esta radio. Socorro Sandojera. Así que desde ya, más que agradecido y bienvenidos a nuestros buenos amigos de All Clean. Deinos Media, siempre con vos.